Bueno, acá mi amigo Daniel Petraca clavó un doradazo haciendo trolling en la parte del río de Puerto Corazón con el guía José Ramírez, no voy a decir el sobrenombre. Mala noche. Mala noche, lo dijo él. Mala noche. El famoso mala noche. Bueno, la verdad, como un campeón lo está trabajando Danielito. ¿No lo ha saltado Danielito? Ya saltó bastante, ya saltó bastante. Sabemos que es una muy buena pieza, así que vamos a tener que esperarlo un poquito. No lo hagan saltar, bajar la cañita, bajar la cañita. Ya lo tenemos en la ganchera casi. No, no, déjalo, vos déjalo que el hombre sabe. Tranquilo que ya es nuestro, Daniel. Dale tranquilo. Tranquilo que ya es nuestro. Justo cuando pasaba la otra lancha de Rancho Pelolargo, justo ahí clava Daniel Petraca. Como diciéndoles, les mando un saludo, muchachos. A ver, vamos a verle la cara ahora. No sé si lo logran. Sale, sale, sale. Ah, la pelota. No, no, no es muy grande. ¿No es muy grande? A ver, me parece que es grande. Me parece que es grande. Vamos, José. Arriba, José. Diez kilos. Diez kilos. Más. Qué lindo pescado. Vamos, José. Qué lindo pescado. Vamos, José. Vamos, amigo. Vamos, amigo. Mira, loquito. Qué equipo, qué equipo que tenemos. Estuvimos público y todo. Este es un saco caldo. Sí, estuvimos público. Estuvimos público. Sí, sí, sí. Estuvimos que saludé yo, me bajó la caña y lo dio. Estas son las cosas lindas de la vida. Compartir una buena pesca con amigos. Y si pesco, mejor. Bueno, amigo. Vamos a agarrar, vamos a soltarlo el pescado. Y después seguimos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Vení, vení, vení, Dani! Ahí corté, Daniel. Por lo tanto en la cola. Pero tenélo ahí nomás. Ahí firme. Ahí firme. Escuchá, tenélo ahí firme. En el piso, no en el piso. Vamos al agua, es una buena foto. Sabes. Sabes, agasta. Sabes, agasta. La corté. Guarda la cañeta. Ahora si querés, la puedo agarrar de la cabeza. No, pesa 12, José. 14. Este se ve más, es gordo, gordo, pero gordo. No se golpean Vienen las piedras Te dije, lo vamos a clavar No se agrandee gordito trolo No, 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 ya está, ¿fono ahora? No, ya está en fondo, gracias No, no, ya está en fondo, gracias Si quieren, agarrámoslo y lo firmó otra vez No, no, ya está en fondo, gracias Bueno, si quieren, agarramos el carro hay que firmar la devolución la de arriba es para foto bueno vamos a hacer la devolución del dorado de danielito petraca viene el equipo del vasco muy bien a ver si si ya se reaviva ahí está está agarrando power mira la alegría que tiene petraca que no saben a dar y ya se hace en cualquier momento se hace un largo me quiero ir con el dorado es mejor para mí son malo son malo mala noche que fue señores muy bien seguimos por favor de cómo cabecea impresionante bueno ojo eléctrico esto pesa 40 kilos fácil no no sé qué es pero pero hoy salió ahí para su rubí su rubí hermano la canta viste que te la canté yo te dije no van a hacer cosas que impresionante si llega a ser de 40 para arriba te coge morre trató lo mismo que el otro pelotudo de mi hijo que era un ataque y entonces eso aquí lo que Vamos, petraca viejo nomás. Este es mi amigo. Ah, papá, lo que he querido. Lo hicimos, gordo, Luis. Mirá. ¿Estás filmando? Sí, sí. Al reviv, ponelo. Impresionante, güey. La fuerza que tiene. ¿Estás llorando? Claro, no, por ustedes. ¿Sabes lo que hay viajar y... ¿Quién es, me explico? Con todas las que me has hecho pasar, déjame que te apoye un poquito. Mirá, boludo. El premio al esfuerzo. No ponemos pedo, gordo, no ponemos pedo. Vamos a pelar la cerveza. ¿Estás filmando? Sí, sí. Ah. Más madera, no lo puedo parar, Nico. Ojo al dedo, Petraca. Le voy a hacer el audio, le voy a hacer el audio. Bueno, amigo, acá está Daniel Petraca. Daniel Petraca con un sububí de esos que uno espera toda la vida para sacar. Toda la vida para sacar. Y en el último día, en el último, la última carta que nos jugábamos, lo metimos frente a Puerto Corazón. No para, 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 se va, se va, se va. Vamos, 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 vamos. Gánele usted, gánele usted. Vamos, que lo tiene. No, me sacó mucho. Tranquilo. Te va a sacar dos veces, te lo vas a ver y la tercera vez lo va a traer. Ya lo viste una vez. Cuando ve la embarcación, raja, gordo. A la misma playada de ayer. En el mismo lugar del Dorado. En el mismo lugar. Donde cayó, pico. Nunca me pensé que era pico. No pongas el dedo en el multi, eh. Se va, cuando ve la lancha se va. No pongas el dedo en el multi. No, no, no. Lo que no tenés que tocar es el dedo gordo. El dedo gordo metételo en el bolsillo. Mira, 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 mira. Se va a hacer otra corrida. El rile está regulado perfecto, vamos. ¿Te pasó lo mismo que la otra vez, gordo? ¿Pensaste que era un gancho y terminó siendo la bestia? Yo no, el pescador. ¿El pescador? No, no, el Dorado no. Yo no dije que era gancho. ¿Voy que te atracó, gordo? No, no, con pescado te dije el Dorado. Se me atracó. ¿Qué pasa es que se clava y se queda quieto ahí? Se va a quedar quieto. Se quedó quieto, gordo, ¿no viste? Que no... Y se planta mal. Que no iba ni para atrás ni para adelante. Ni para atrás ni para adelante. Y de repente arranca y no lo puede parar más. Y claro. Cuando ve la embarcación se asusta. Ahí está, ahí está. Mira, mira. Mira. Es muy grande, Dani. Es muy grande, en serio. Mira, 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 mira. Este tiene unos 35 kilos, ¿no? 30 kilos debe pasar. ¿Eso para qué es? Para agarrar. Ah, le vas a atar de la cola. Mira. ¿Cómo se abre en la derecha? Mira, para adelante. Arriba. Mira, 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 mira. Mira, estoy casi al tope del freno, de 301, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira, mira, se enojo. Mira, 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 mira. Qué enojado ese sabe lo que es Mira No puedo parar ¿Lo subís adelante o atrás? Atrás lo voy a subir Ahora o bajito Escuchá Dani Pedite para atrás Despacito estate para adelante Hijo de todo Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, no para Dime no mal que no te respetas Gordo Es un beso Gracias al gote Mirá que es la Pachamama, tírate también Menos mal que no quisiste cortar No, ¿cómo va a cortar? Bueno, Daniel en una hizo como para cortar Sí, pero en ningún momento sacó No, yo hago algo fuerte para que el señuelo estrabe Esto no es un doradito, esto es groso Ahora podés cortar y volver a empezar a firmar Si no se te hace muy largo, ¿entendés? ¿Ya está? Andate caminando por atrás espacito Vos sabés que partimos el señuelo No creo Sí, está bien Entonces se la subí con enganche Guarda la cabeza el triple, José, tengo miedo Que si te pega encima No me interesa ¿Qué está lo que es? ¿Puede tener? Pueblo Oh blocking Bueno Persona Se va señores, me voy con el pescado, bajito, hasta la vuelta, me voy con él, se fue, y a ojo. Gracias. Gracias. Gracias.